Damos la bienvenida candidata a nuestro programa Hoy es Mejor en este especial de las elecciones. Coméntenos cuáles son sus expectativas con la cantidad de gente que está viniendo a votar y bueno, con la emisión de su voto. La verdad que, como toda persona que se pone en consideración, la expectativa tiene que ver con ganar, para eso competimos. Y en este sentido, con muchas expectativas de ingresar a la segunda vuelta, porque esto va a ser un escenario de segunda vuelta. Todos sabemos, los que transitamos por la universidad, que con los porcentajes que se maneja de votación, este escenario es de segunda vuelta. Tres listas para nosotros ya son segunda vuelta. Por ahí tendría que ser una excepción muy grande, un batacazo, que no sabemos que se iba a hacer así. Por eso la expectativa está puesta ya, hoy transitando la elección, que nuestros compañeros emitan el voto. Nos tenía preocupada que no se pudieran abrir las urnas como correspondía, pero ya vemos que están en marcha. Y queremos que esto transita en paz y sobre todo que el comicio termine en los mejores términos, que los temas que se han dado en el interior, en el caso de Villa Unión, ya se hayan solucionado y que todo pueda terminar. Y démosle el ejemplo, ya es nuestra cuarta elección de voto directo y deberíamos tener este sistema totalmente aceitado. Pero creo que no se han manejado bien los tiempos, porque empezamos a las nueve y a las ocho y media citaron a los presidentes. Es como muy poco tiempo para la logística. Lo digo como las cuestiones que creo que hay que mejorar para el otro escenario, porque cada uno compromete su tiempo para venir a votar. Los docentes tienen sus vinculaciones a la universidad, como ustedes están viendo, una mesa muy masiva, pero tenemos que respetar el tiempo del otro. Esto es parte de lo que debemos empezar a hacer de ahora en más. De igual manera, ¿cree usted, perciente, que la gente va a venir a votar? ¿Hay tiempo para votar? Sí, sí va a venir a votar, sí. El docente, estas mesas son docentes, están muy comprometidos con la necesidad de cambiar la gestión. Y yo creo que estos son los momentos que nosotros tenemos que ejercer el derecho para transformar todas estas quejas, estas molestias, en el ejercicio del derecho a votar. Sí nos preocupa, creo que en las otras listas también, que por ahí siempre el porcentaje más bajo se da con estudiantes. Yo creo que tiene que ver con, por ahí tenemos que hacer un fuerte trabajo de vinculación, creo que el fenómeno no es solo de la universidad en general, pero de vincular con la participación de los derechos cívicos que tenemos dentro de la universidad, y quizás pensar estrategias para comprometerlo, pero no políticamente, sino en lo que tiene que ver a hacer el uso del derecho y las conquistas que ellos tienen y que por ahí desconocen. Candidata, con respecto a la campaña política de los tres partidos que se han presentado, ¿qué opinión tiene al respecto a esta campaña? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué opinas también de su espacio? La campaña se ha llevado en buenos términos, no puedo decir absolutamente nada, por ahí puede haber en el último momento algunos chispos rotos, que la verdad que no, todavía no los puedo entender, pero no importa. Pero la campaña en general ha estado en buenos términos. Es un mes, nuestra campaña es bastante corta, hemos transitado por los lugares, quizás con algunas cuestiones en el interior, que tienen que entender que los espacios, esto es una casa común, esta sede que es capital, la sede de la interior, son casas comunes, es de todos los miembros de la comunidad universitaria. Hay gente que la gestiona y la conduce, pero las casas es de todos. Acá puede ingresar toda la comunidad universitaria, como a las sedes. Eso por ahí es una práctica que también tenemos que cambiar, pero yo creo que en términos, la campaña estuvo bien. Lo que siempre recalco antes, que lo que no estuvo bien fue lo que antes se dio, que fue la presentación de lista, que es lo que nos llevó a todas las judicializaciones que están todavía en marcha, y que solo hay algunos rechazos puntuales, pero hay medidas que siguen y que van a seguir.